Noche ideal para vos y noche perfecta para Patronato porque se le gana ni más ni menos que a Central. Sí, la verdad que estamos muy contentos, hicimos un gran sacrificio. Los partidos que ganamos nos cuesta muchísimo, es la realidad. Y se disfruta el doble. Ojalá que sigamos de esta manera, es lo único que quiero y que es lo que pensamos para lo que viene. Juegan un primer tiempo flojo, en realidad ellos juegan mejor que ustedes, después mejoran. Y se hizo parejo el partido. Pasa que Central sabíamos que en algún momento iba a bajar el rendimiento. Es un equipo que te lleva contra un arco, que te maneja la pelota. En el segundo tiempo sabíamos que por la seguida del partido que tienen podían bajar un poco el rendimiento y así fue. Nosotros estuvimos muy bien, por eso ganamos el partido. ¿La mejor manera de llegar a jugar con el Independiente? Es importante. Tienen muchas dificultades el partido Independiente, pero era importante siempre mantener la localidad y ganar de local. Hemos ganado los últimos dos partidos. Entonces le hemos ganado a Belgrano, le hemos ganado hoy un equipo durísimo. Y ahora, nada, preparar, modificar. Hemos perdido 3 a 2 sobre la hora ya con gimnasia. Hemos perdido el otro día, creo, con un primer tiempo muy bueno que no lo pudimos matar. Y bueno, aprender a ganar de visitante. Lo vamos a intentar. No nos vamos a quedar esperando. Vamos a tratar de intentarlo, de saber todas las virtudes, evidentemente, que tiene Independiente. Y de un técnico con tanta capacidad como Mauricio. Pero bueno, con mucha fe, con mucha ilusión de que vamos a seguir creciendo. Creo que nosotros fuimos conscientes de que debíamos resguardarnos, cuidar ese resultado, porque 3 puntos para nosotros eran importantísimos. Así que salió bien y nos vamos todos contentos. La verdad que feliz. Logramos un triunfo ante un equipo, la verdad que de mucha jerarquía. Así que bueno, de los 3 puntos en casa y más que contento. Sirve para ir a la mejor manera independiente, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que esto va a levantar el ánimo, va a seguir dando tranquilidad al grupo. Así que bueno, tenemos un gran partido, otro partido difícil de visitante. Pero vamos a ir con la misma tranquilidad y esperamos hacer un gran partido. No recuerdo ahora mucho, pero creo que 7 o 8 situaciones de gol clara tuvimos. Por lo menos, creo que 2 o 3 en el primer tiempo y tapó unas cuantas buenas el arquero ahí cuando fuimos a buscar el empate. Chacho, ¿pudiste hablar con Donati que al final del partido pidió disculpas? ¿Fue bastante molesto? Bueno, no, porque el flaco es un crack. Acá no hay que pedir disculpas. Siempre digo, el fútbol es un deporte donde se convive con los errores. Y bueno, también tenía el Sol de frente. Perdió la pelota ahí por el tema del Sol. No tiene que pedir disculpas nada, porque si no, lo tendríamos que sacar a Renanda cada vez que hace un gol. Y no es así. Tenemos que seguir laburando. Lamentablemente nos patearon uno y nos embocaron. Y bueno, el arquero de ellos, como dije antes, anduvo muy bien. ¿Qué te gustó este? Teníamos que ganar, porque teníamos que sumar a tres, porque teníamos que estar un poco más tranquilos con los puntos. Y bueno, esta clase de rivales todavía le dan mucho más jerarquía al triunfo. Más ruido, hacemos más ruido con... Y se mezclan también, que ganan a cinco. ¿Cómo? Sin pensar en los puestos de arriba, que ganan a cinco. Se mezclan con la victoria. Sí, bueno. Arman un lindo kilómetro en la zona. Nosotros estamos por ahí para otra lucha, pero bueno. Si lo vemos del lado numérico, estamos por ahí cerca también de eso. Pero ahora, bueno, tenemos otro partido difícil en cancha independiente. Y tenemos que jugarlo con la misma concentración y la misma intensidad que lo jugamos hoy. Porque evidentemente contra esta calidad de equipo, contra esta calidad de jugadores, no te puedes relajar un segundo porque no ha pasado que nos terminan empatando los partidos. Vamos perdiendo.